Este se hace vacio, si Llevo como 3 horas tratando de meterle Uy, que si se encabó, cabrón Se encabó con la perra Se murió el perro Se murió Se murió Se murió Se murió el perro Que cabrón Te murió Se murió, se murió Se murió el perro Se murió Le dió al guay perro de su madre. No sé qué lo pegó. El cabrón.